hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y hoy vamos a reaccionar a uruguay versus corea del sur a quien vamos a apoyar claramente vamos a apoyar a nuestros amigos uruguayos nuestros hermanos uruguayos que por más que haya mucha gente de los dos países que sea media pelotuda y generen una rivalidad yo lo tengo más claro que el agua somos hermanos somos tenemos que ser lo más unidos posible que podamos porque si no somos unidos nos devoran los de afuera y yo por uruguay siento un amor profundamente grande inmenso es el amor que siento por uruguay y me da mucha rabia cuando de repente aparece una discusión tonta cuando de repente aparece algún algún pelotudo queriendo separarnos porque nada de lo que hagan nos va a separar estamos unidos somos como carne y uña uruguay y argentina son una hermandad que va a durar toda la vida si por más separación quieran hacer no nos van a separar nunca nunca así que nada espero que disfruten la reacción vamos con todo vamos a ganar vamos a ganar uruguay vamos a vamos a ganar una vida si los volantes interiores incorporados al ataque que se generó por primera vez la gran oportunidad que genera mucho por la banda lo cual es raro porque de cabeza hasta el momento no era ninguna y ahora jugaron por abajo entre los centrales pudieron entrar cuando igual la toma muy de abajo guiada 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 vayan por izquierda y entonces vayan por izquierda muchachos ahora con valverde vayan por izquierda aparece hoy y le está pidiendo si por izquierda pueden entrar porque van para la derecha ahora federico valverde recibe ahí y empieza profundizando igual que está bien un cambio de izquierda se tiró a la derecha y lanzó vengan por izquierda que están flojos por izquierda los cobrinos están flojos por izquierda vengan por izquierda chicos piensa y vuelve atrás otra vez con godín dale ahí está ahí está no vuelva para allá la concha tuya jiménez que lo busca acá se metía a olivera y ahora viene vendancur a ver qué pasa acá me gusta esto valverde suelto jugá pelistri jugá dale a suave está lucho 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 pero dale un pase como la gente a luz suave por favor pareció quedarnos mejor oxigenó valverde abriendo juego hacia la derecha jugando en el fondo ventancur trasladando la pelota cerca de la mitad de la cancha por la izquierda por la izquierda por la izquierda perdíense más rápido chicos ahí está eso es volve y ahora la contra surcoreana y ahora muy bien muy bien esa perfecto una potencia física un partido muy muy intenso entre corea y uruguay la verdad es que sorprendió un poco el equipo coreano creo que todos los equipos asiáticos están sorprendiendo por la cantidad de juego que tiene se plantan bien en la cancha tienen un buen esquema del partido no para manejar el partido y lo que no me lo que no entiendo muy bien es que juegan como de memoria en realidad porque juegan mucho a las bandas pero chicos osea si mandan a los centros contra uruguay no tienen chance men si son a ver la estatura del cuerpo es muy distinta es muy distinta entonces no hubo un centro que ganara corea no hubo uno que ganara salvo el que mandaron por abajo si mandaron uno por abajo que casi meten gol esa fue que era la jugada una de las jugadas más peligrosas del partido después nada creo que para mí va a decantar para el lado uruguay por el hecho de que uruguay tiene mucho más más juego se lo ve en la cancha cuando salen con la plata saben a qué van el tema que por ahí están medios imprecisos con los pases no están precisos con los pases y la definición chicos desde la suárez tienen que buscar la forma de que la agarre suárez en hilari ya está no no hay más vuelta que esa me entienden busquen más a suárez y creo que el partido está ahí está en eso no veo tampoco a corea como muy muy fuerte en ese sentido o sea veo mejor parado uruguay si bien la más clara del partido tuvo corea uruguay tuvo tres situaciones bastante claras también hubo un palo que fue una locura ese palo fue una locura creo por arriba tienen muchas chances de llegar a uruguay por arriba tienen muchas chances así que vamos a ver qué es lo que pasa en la segunda parte del partido pierden la salida está godín que lanza al mismo tiempo eso no es rechazo eso es pase ahí está darwin que se va que se va que se fue que se fue que se fue vamos darwin vamos darwin la contra otra vez nos queda cómoda eso no es pelotazo dijo martín tal cual una asistencia en trazo la que lindo cruce otra vez olivera me gusta el partido prepara ese centro muy pasado muy llovido que es muy buen sentido mirá vamos a cambiar de punta nos va a magrinar la defensa en sucia pero gana siempre ledding buena bola dentro del área el enganche darwin quiere un anuncio uruguayo un sacudón bienvenido después de tanto rato preciosa bueno lo de cabani bajando para enlazar bueno lo de cabani ahí está darwin ay la concha tuya la confirmación de eso godin con la pelota ensanchando bien lo justo con perista ay la concha como con pinza saliendo corea del sur la pelota al vacío chowesun que corre entrando valverde valverde con ventancur cambiando de pie tirando el centro cabani por favor la pelota ya estaba fuera uruguay termina trabajosamente muy buena jugada muy bien armada la jugada muy bien armada la jugada subiendo el bloque proponiendo más arriba viene cambio ya nos ocupamos ventancur versión dual sim ventancur recuperando entonces corea del sur cuidado con esto chowesun picazón chowesun chowesun lo llevan de atrás que no que no que no dice el árbitro que se siga jugando impresionante recuperación de vino otro que entró fresco y que ya en eso dio una enorme mano la puta madre mira donde la mandaste hermano que bien salvada esa pelota en la banda eh yo me quedé mirando a línea enorme esfuerzo de cabani cuando no después de la cruz jugando con valverde pasa el control ahí está federico que va siempre valverde levanta cabeza le pega así vengo en el pano yo valverde yo valverde yo valverde gana el partido de lejos y en la hora agotado por tanto por tanta intensidad en un trámite de de máxima exigencia con las medias entre bajas pero con resto como para ver de que manera podía hacerse de la pelota para detectar el arco y para sacar casi de valverde el casi de esos dos fenómenos que dicen presente si error en salida con pelota cuando se buscaban seguros cabani en el medio cabani en el medio cabani quiere Núñez tiene saca cruz de la cruz para cabani la puta madre no pudo ojo con la salida otra vez traicionero el partido sumamente riesgosa del equipo surcoreano no cabele federico valverde valverde en el último final apareció el valverde que esperábamos aun cuando creo la gran figura bueno terminó el partido uruguay corea del sur la verdad es que nada fue partido bastante eh atrapante intenso te diría yo creo que eh uruguay tendría que haberlo ganado fue más que corea del sur metió mucho mucho huevo uruguayo eh no la verdad fue un partido espectacular pero también estaba esto que de repente corea del sur te hace una contra y te podías llegar a a notar viste como que estás jugando con todo viste faltó faltó la definición faltó la definición en el segundo tiempo fue mucho más superior uruguay que en el primer tiempo de hecho creo que la llegada de corea del sur fueron pateos de larga distancia que esto que lo otro no fue la gran cosa el remate de valverde que rompió el caño fue increíble fue increíble no la verdad fue un partido fue un partidazo fue un partidazo lástima que no que no convirtieron goles ninguno de los equipos no convirtió goles pero peor más lástima me da que no haya podido convertir uruguay eh nada no me gustó que hayan sacado visuales pero estuvo bueno el cambio o sea Cavani Cavani es un gran jugador es un crack es un crack no sé si estará al 100% pero pero bueno nada esperemos que sí qué sé yo y vamos a ver qué es lo que nos depara el resto de la competición bueno ya también están terminando las primeras rondas de todo ya efectivamente el sábado viene argentina con rock hoy a la noche de Brasil así que estamos a pleno amigos cómo está el mundial por favor ahora una una dos cositas quiero decir dos cositas primero el mate el mate argentino o uruguayo para mí no es ni argentino ni uruguayo para mí el mate es de américa del sur amigas amigos porque saben que el tema del mate se toma tanto en en argentina en uruguay en paraguay en brasil toda esa parte de américa del sur toma mate y toman yerba distinta o sea no es la misma la yerba uruguaya que la yerba argentina no es la misma la yerba uruguaya que la yerba uruguaya no es la misma o por ahí puede ser un poco parecida pero tampoco es igual la yerba paraguaya tampoco es parecida entonces es una costumbre sudamericana rompamos con ese mito es tuyo es mío loco aparte la verdad que a quien verga le importa no? de quien mierda la costumbre esta de tomar mate lo importante es tomarlo para mí es lo mejor que hay del mundo tiene unas propiedades exquisitas el mate así que si no tomas toma mate te va a llevar a la vida y otro temita que tenía pensado decirles es que es polémica no? esto de la boca tapada de Alemania porque no puedo usar el brazalete LGBT ahora digo me parece muy noble muy noble hacer ese reclamo más en un país como Qatar no están tan vulnerados los derechos humanos pero chicos nos olvidamos de Ucrania loco nadie habla de Ucrania loco estopa la guerra la puta madre osea como puede ser que estemos hablando de un montón de cosas menos de la cosa importante aprovechemos el mundial para que le tiende tanta difusión y estopa la guerra paremos la guerra loco como puede ser me saca me saca me saca de quicio no vi ninguno haciendo nada en contra de la guerra ninguno ninguno como puede ser esto bueno nada se lo dejo ahí diganme que opinan ustedes al respecto yo sé que no tiene nada que ver con el fútbol pero me parece que es un tema a nivel mundial muy importante que hay que atender también viste así que nada bueno amigas amigos gracias por estar acá gracias por ver el video si no están suscritos por favor suscrite a mi canal que me ayuda un montón y nos vemos en el próximo video chau chau chao chao Gracias por ver el video.